Sois artistas del flamenco pop, invertidos en el mundo del flamenco urbano emergente y estáis interesados en promocionar nuestra marca. Te ofrecemos una colaboración con Lacho Flamenco, a cambio de cobertura, para beneficiarte de nuestra notoriedad en nuestras redes sociales, donde tus vídeos serán compartidos en Facebook, Instagram, TikTok y Youtube y tus temas serán programados en nuestra emisora de radio online Lacho Flamenco Web Radio, que cuenta con más de 30.000 escuchas al mes en todo el mundo. Esto implicará desempeñar el papel de embajador del entorno del flamenco urbano. Aquí, la moda callejera siempre ha estado a la vanguardia y fue pionera. Defendemos los valores de la moda urbana rebelde. Auténtica y flamenca el logo es un hombre levantando con orgullo una guitarra hacia el cielo. Si quieres ser parte de la aventura de esta nueva comunidad de moda, contáctanos escribiendo un comentario a continuación, en un mensaje privado, en Instagram o TikTok pero también por correo electrónico a lachoflamenco arroba gmail punto com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!